Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, arrancamos los videos del día de hoy En esta oportunidad solamente voy a estar subiendo un video Que va a ser este, dividiéndolo en dos partes La primera hablando sobre todo lo que será el nuevo evento Para que veamos a nivel general como va a estar funcionando Explicar algunas cositas en caso de que tengan dudas Y luego les voy a estar mostrando las recompensas y la motocicleta china Que es la primera que vamos a poder obtener Si vienen más, no se preocupen, o sea, más recompensas No hacen las únicas y que de alguna u otra manera tengan una idea Ahorita dentro de un rato, no al momento de montar este video Si no puede ser dentro de un par de horas Porque tengo que montar videos en mi otro canal de YouTube Voy a estar en directo y voy a estar pasándome todo el laboratorio Y aclarando algún tipo de dudas que puedan tener Porque claro, no voy a hacer un video pasándome todo esto Porque sería un video demasiado largo y ya O sea, realmente no hay que hacer algo demasiado increíble Y lo otro que les quería comentar es que esta noche voy a estar montando otro segundo video Pero va a ser de Damos Zombies Yo disculpa a la gente de Damos Zombies, montó un video el lunes Y he estado sin montar contenido por varios días O voy a montar otro y les prometo que el fin de semana montó otro más Recuerden que Damos Zombies es el juego que convertí como que En la variante para dentro de mi canal Vean aquí del lado izquierdo En caso de que no entiendan de qué estamos hablando Bueno, pasa temporada 40, vamos a ir normal Y vendría siendo fin de semana de laboratorio Nos vamos para acá abajo Les quería recordar que esto va a continuar ampliándose O sea, tranquilos Esto apenas acaba de arrancar El update salió hace 4 días Ok Esto acá, este calendario Van a ir saliendo más cositas más adelante Y vamos a tener un montonazo de cosas No solamente con unas interacciones distintas Sino con otras recompensas diferentes Y para los que tengan algo de duda Recuerden de que, bueno, en este caso Esto va a durar solamente 3 días Así que corran Háganlo rápido Vamos a tener daño infligido con el SCAR Aumentado un 50% Que es muchísimo Nunca dentro del juego habíamos tenido un daño documentado Y yo lo voy a combinar Bueno, aparte que me voy con mis SCAR modificadas El sanador Ok Esperé durante la mañana Y me terminó saliendo A mí me sale sanador 2 o 3 veces al día No sé por qué Pero bueno, tengo el efecto de la carne sazonada 10% O sea que tengo 60% de incremento de daño Lo cual es una verdadera locura Ya vamos a mostrar un poquito Y lo último a considerar es que tenemos Por acá las 3 misiones Ok Que nos van a permitir entonces Obtener cada una de las recompensas Matar a este jefe Matar 90 somes Que va a ser prácticamente hacer todo el laboratorio Infligir este daño Eso va a ser muy sencillo Y luego acá dándole click O con el dedo A donde dice recompensas Esto acá que nos están dando 30, 15, 5 Es lo que vamos a estar utilizando Para hacer una apertura acá Yo voy a ir reuniendo un montonazo Obviamente Hasta que haga un video Haciéndolas todas Y aquí tenemos otras 2 motocicletas Desde un punto de vista 100% gratis Que bueno En mi caso Esta ya la tengo Pero esta no Y la mochila Que realmente no está para nada bonita Tampoco Déjame hablar aquí con este campeón Y creo que Me voy por la reputación directamente Así abrimos espacio Lo colocamos aquí Y Ya estamos Y ahora lo que voy a hacer Es bajar un momentito A mostrar un poquito La cuestión Vamos a hacer rapidito La primera zona Solamente Héroe de acción Para no fallar disparos Ok El SCAR prácticamente Con las modificaciones no falla Y veamos Como está esto Bueno Revienta Pero que da miedo ¿No? 60% de incremento de daño Una verdadera salvajada Pero es que me los aniquilo Que da miedo O sea El hecho de que tenga La SCAR Ya sabemos que es la mejor arma del juego Junto a lanzagranadas Que tenga Las modificaciones Ahorita voy a limpiar todo Yo la tengo con las mejores modificaciones Que muchos de ustedes pronto Ya tendrán también sus armas Con las mejores modificaciones Porque Estamos consiguiendo Todas las temporadas Varias tarjetas Moradas Esta temporada Va a estar dando dos o tres Ya ayer vieron Como conseguí La primera tarjeta morada Si no me hizo ese video Hice las 14 fases De Nia Que lo pueden encontrar Dentro de mi canal Y bueno Definitivamente Uy ya va Este me va a escupir Es muy fácil No solamente por el El hecho de que tengo El 50% de incremento Con las mejores modificaciones Sino que también aproveché El 10% con el sanador Y bueno Estoy reventando Que da miedo Ay casi Casi, 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 casi Cuidado Para que no me Me huele la ropa Muy, muy, muy Deprisa esto Voy a dejar todo en el piso Y ahorita Lo recojo Cuando esté en el directo Ajá Sabes que venías por ahí Como obvio Siempre me destruye la ropa Y bueno Esta vez más decir Que es una linda oportunidad Para que Bueno Aprovechen Y Intentar completar El laboratorio Si nunca se han atrevido O si nunca lo han Visto como una posibilidad Voy a matar al jefe Que yo no suelo matarlo A ver A ver que tal Con este año incrementado Ahí casi me huele 52 puntos Tiene mucho tiempo Que no venía para Para él Me da un poquito Igual que me de con Ese ataque Tengo que eliminarlo Rápido Este si me tuve que quitar Obviamente Este me quito de acá Tenemos que eliminarlo Y ahí estamos Son 300 puntos De Vida Perdón De pase de temporada A ver Tiene mucho tiempo Que no lo mata Yo no suelo matarlo Porque No me parece Que valga la pena El gasto Por lo que da Esta oportunidad Por mostrarlo Y por el tema De que Obviamente También Hay un plus En el hecho De que podamos Conseguir para Ay Que si me agarra Aquí tengo un problemita Dame Esconderme aquí atrás Mostramos Todo el mundo Muerto Y eso Venía siendo todo Entonces Más que todo Para que vean El poder Del SCAR Lo rápido Que vamos a poder Evidentemente Dependiendo De las modificaciones Que tengan Pasarnos el laboratorio Aprovechen Si no son de venir Para el laboratorio Es una linda oportunidad Para Y bueno Venir para acá Por primera vez O aprovechar Los veteranos Y con las SCAR Con las modificaciones Que tengan Pasarse esto Más sencillo Y bueno Obviamente En el proceso Continuar subiendo El pase de temporada Vamos entonces A la segunda parte De este video Y bueno Simplemente Como complemento De este video Que es lo que les estoy diciendo Vieron que tengo El El Aquí El bufo Del sanador Del sanador De 10% Y vengo para acá Y lo tengo otra vez Aquí A mi me sale muchísimo El sanador No se por qué Mira Y me voy a poner El mismo Bueno En fin El hecho de que La segunda parte De este video Va a ser Mostrarles Un poquito La motocicleta Bueno Para que tengan Una idea En caso de que No la hayan visto De ningún creador Una vez más Ayer Completé Esto Al 100% Vean que Obtengo Las primeras 60 Ok Junto Aquí Le tengo también Las otras 5 Me faltarían 45 más Y cuando nos vamos Para las recompensas Vean que Bueno No se si todas las cajas Van a valer 5 Pero ya por aquí Puede ser Hacer una apertura Bastante grande Pero voy a esperar A tener más Probablemente monté Un video Este fin de semana Y Bueno Algunas cajas Packs La AK Con modificaciones La mochila Para los nuevos jugadores Y evidentemente Lo que les quiero mostrar Que es el diseño De motocicleta El primero Que podemos mostrar O obtener por aquí Son 3 Recuerden que son Orquidia Samurai Y Receptor Esta de receptor Es la que podemos obtener Ahí por las recompensas La Samurai No tengo ni idea todavía Ya vamos a ver más adelante Probablemente sea la más genial De todas Y ahora les voy a mostrar Esto de aquí Amarilla Rojo Y negro Sonido de la motocicleta Standard No tiene un sonido Particular Es un diseño Obviamente Diferente O sea Así te guste O no te guste O te parezca Una caca O te parezca Brutal Obviamente Es un diseño De motocicleta Distinto Diferente Y que bueno Habrá personas Que le llamarán la atención Para la colección También está bastante chula No es un diseño De motocicleta Repintado O un diseño Antiguo Con nuevos colores O algo así Sino que Tiene un modelo Muy nuevo Muy particular Y claro Independientemente De lo que opinen De esta motocicleta Como mi trabajo Es este Se las muestro Para que vean Que genial Les puede parecer Y si les llama La atención Esto vendría a sido todo No olviden Componerse el video Gustavo No olviden Ponerse el botón De like Nos vemos en el directo En breve Cuidíso montonazo Hasta la próxima